sí o un éxito un éxito don la convocatoria muchísima gente yo le tengo una soñita una soñita y pero en dos días yo le tengo así haciendo muchas fotos vídeos eso es lo que yo le voy a presentar claro sí señor lo espero lo pero por aquí sí sí señor sí como la ola que no sea siempre la misma mona me gusta tu sabio mirar y tu dulzura esa que me asesina y me lleva a la sepultura me gusta así tan importante guardando tu distancia ahí como antes me gusta que seas la estrella y la cordura esa que pierdo cuando te veo bajo la luna tengo como salga un corazón vivo y una vez se sabe lo que quiere y otra se hace el vivo tengo como salga un corazón violento y al principio fuego se le sale se le sale fuego al principio se le sale fuego se le sale fuego y luego lento leo me gusta así me gusta así inteligente que tenga que rezarte me gusta que tenga que rezarme para tenerte me gusta que me lo digas con tus ojos que me vas a cuidar pero solo hasta el abandono tengo como salga un corazón vivo y una vez se sabe lo que quiere y otra se hace el vivo tengo como salga un corazón violento y al principio fuego se le sale y luego lento lento vaquero me gusta la mujer con el espíritu de karateka que me de lucha para darme besitos en esta bamba que yo tenga que hacer un pulso para que ella caiga en mi muela que me la ponga en china para destrozar con su gemela que me de mucha brega que sea cuando ella quiera que para llegarle haya que prenderle a tabela para que me mire y al mismo tiempo levanten la hecha y como un dedo parado me mencione hasta mi abuela me gusta la mujer con el espíritu de la pared Dámelo, dame, 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 dame.